El programa se establece en función de dos aniversarios o dos conmemoraciones emblemáticas. Una es el aniversario Sibelius, es año del compositor finlandés y bien, es invitado de honor, invitado de lujo de prácticamente la totalidad de las orquestas sinfónicas. Es así que el programa cerrará con esa obra emblemática que es la primera de sus sinfonías. Es una pieza que contiene todos y cada uno de los lugares específicos, contiene las maneras de hacer, el oficio musical, los rasgos compositivos, lo que Sibelius va a ser a lo largo de toda su carrera, creo, sin temor a equivocarme, en admitir que es una de las piezas fundamentales, una de las piedras de toque del sinfonismo romántico, posromántico de todos los tiempos. Y sí, en efecto, que el maestro Varean muy atenadamente también articuló, a partir de esa sinfonía de Sibelius, articuló también la visión sobre Escandinavia, sobre esos países nórdicos, haciendo la pieza gran conocida del público, la suite de Perguín de Eduard Krieg. Además, sí decir que particularmente creo que esa suite, que es, lógicamente, recaba algunos de los temas y, lógicamente, algunos de los elementos más emblemáticos de la música incidental que fue hecha para el drama de Ibsen. Yo particularmente creo que sí, el Perguín de Ibsen es uno de los momentos más afortunados de la literatura de todos los tiempos y es algo que sí recomiendo encarecidamente. Y por último, aunque el último, pero es la primera pieza que vamos a escuchar, y es la conmemoración de la barbarie en los 70 años de los lanzamientos de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, los 70 años de ese final de la Segunda Guerra Mundial. Krzysztof Wendreski, como escritor polaco, particularmente involucrado en esos temas sociales, trascendentales, lógicamente no se quedó al margen del impacto de lo que fue la barbarie colectiva. Aunque no me corresponda calificar, pero sí creo que fue de los momentos más terribles de toda la historia de la civilización humana. Y en los 60 se hizo esta pieza, el trenus, ese canto fúnebre a las víctimas de Hiroshima. Una pieza terrible, una pieza austera, una pieza horrible en ese sentido, para 52 instrumentos de cuerda que estamos trabajando y preparando con mucho tesón. Una pieza muy difícil, pero que creo que va a servir como reflexión, como gran convocante. Gracias. 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 Gracias.